Este video es en colaboración con BigBathToyStore, en la descripción te voy a dejar un link con el acceso al paraíso y te recuerdo que todo lo que está en preorden se te cobra hasta que se te envíe Felices compras e iniciamos El día de hoy vamos a hacer la revisión de esta Jekyllon de Black Series de la serie de Diacolite y vaya que cuando uno habla del tema de Diacolite es tocar fibras sensibles porque si la serie te gustó estás mal y si la serie no te gustó también estás mal así es el mundillo de Star Wars y realmente dentro de todo el desastre que fue la serie creo yo que Jekyllon fue lo más sobresaliente simplemente esa vida que le dio Daphne King al personaje, la interpretación a mí me encantó muchísimo no así la de Mai y la de Osha, que Dios no, sin palabras, sin palabras así que miren aquí vamos a revisar monitos, no vamos a hablar de la serie ya dije que la serie no me gustó, tiene muchas conveniencias y pues no, Diacolite no fue para mí así que esta es la figura número 3, tiene una caja, un diseño nuevo eso me agrada y sí, aquí vamos a tener a todos los Jedi de la serie de Diacolite porque sus figuras me gustaron sí, además últimamente aunque diga que la serie me gustó pues qué tiene de malo, pero no, no me gustó la serie así que señores, pues vamos a abrir a Jekyllon y vamos a dejarla respirar porque la desvivieron de una manera muy trágica pero lo que no me pueden negar es de que la figura es hermosa créanme que ni las fotografías, ni los videos le hacen justicia a Likens que tiene esta pieza con Dafne King no, aquí sí, aquí sí, aquí sí Hasbro realmente felicidades porque la capturaste de una forma tan genial tan formidable o sea, debajo aquí la luz está muy bien diseñado todo lo que es el trabajo de pintura y pues sí, o sea, se aprecia a Chitara, ¿no? pero pues ese tipo de cosas siempre le vamos a encontrar parecido a algo pero lo que es el trabajo de pintura en la cara, en los ojos aquí sí se la volaron totalmente wow el esculpido de los cuernitos de hecho desconozco qué raza es Jekyllon pero el rostro es realmente lo que siento yo que sí vale la pena este, la figura y pues ya se la ponemos así bloqueada para acá aquí vemos el rostro inexpresivo de cuando se la encuentran ahí toda tirada, ¿no? pero vaya que sí es una figura muy bonita y es que puedo estar todo el video hablando del rostro de cómo hicieron el trabajo de pintura que es muy, muy bueno y el cabellito tiene, pues, pues qué, guamita, está esculpido tiene un leve sombreado les quedó bien, les quedó bien y algo que estaba viendo ahorita es de que, por ejemplo, si se fijan la capa, la capa, güey la túnica está un tanto así como que sobre los hombros, ¿no? y es porque la parte de atrás está cosida y esto está muy bien, según yo para que el hoodie no esté así como que pues sobrepasando la figura y esto le da una estética mucho mejor y pues puedes pasar a tu Jackie sin ningún tipo de problema y la túnica está bien cosida sinceramente porque tienen esas costuras como para darle así ese toque y pues vamos a empezar a desvestirla porque quiero ver cómo está el traje Jedi está muy amarillento eso sí de hecho todos en la serie como que iban uniformados ¿no? o sea, como que el código Jedi de la Alta República así indicaba vístanse en colores mostaza colores de huevo y colores café porque pues todos los Jedi así todos los Jedi pues así iban prácticamente durante toda la serie ¿no? el cinturón está bien hecho con esos toquecitos en color verde aquí con sus pouches con su pecho nada más tiene uno solo y muy bien muy bien detalles en color dorado el traje Jedi este de Padawan mmm si te lo compro es que el esquema de colores es muy cálido y hace que se vea que se vea bien y de hecho miren las manos bro las manos también están con toques de pintura es una figura sí eh muy bonita digo si la serie no te gustó dudo que vayas a comprar esta figura pero lo que sí no podemos negar miren aquí está una articulación de mariposa es de que realmente está muy bien lograda tiene vamos a ver la articulación la cabeza más o menos no tiene mucho giro aunque parece que tiene un corte en la base del cuello y en la base de la cabeza no es así como que muy expresivo pero pues sí sí tiene un buen movimiento en el torso tiene una unión muy buena movimiento bastante libre tiene aquí la articulación de mariposa que llega a a juntarse como que los los puños no de hecho no pero sí puedes prácticamente ponerla así de los brazos cruzados y mi pierna bueno no mi pierna sino la pierna de Jackie esta de aquí en particular vino muy floja de hecho miren con el mínimo movimiento se va hacia atrás pero no tengo ningún tipo de inconveniente con ese y la figura se siente una articulación bien o sea miren que ya estuve manipulando algunas este Marvel Legends y realmente el plástico de las Black Series sí es muy superior no tiene corte en el muslo tiene un ball joint en las piernas para que puedas girarlo y algo que me gustó de esta figura es que tiene un corte en la bota no recuerdo algún algún Jedi con corte en la bota por ahí debe de haber por ahí debe de haber pues se me está pasando tiene su pivote y tiene la articulación sencilla así que Jackie Long sí gente Jackie Long se escucha raro no el Jackie la idea la Jackie la Jackie nuestra X-23 nuestra Laura aquí la tenemos vamos a revisar el el sable porque la empuñadura está está genial está bien hecha miren vamos a ver si la podemos enfocar aquí está tiene como una especie de ¿por qué no se enfoca wey? enfócate carajo bueno el color de la empuñadura es como si fuera este como si estuviera forrada en ¿cómo se llama? no fue la palabra en cuero en cuero y está muy sencillo muy sencillo sinceramente y tiene a ver en la base tiene ese color azul ok bonito detalle muy bonito aplicación de pintura está bien si eh si eh el sable llega a funcionar y donde tienes el orificio Jackie porque Dios te desvivió de una forma épica nadie esperaba que la perforaran tres veces y que mal se escuchó eso pero si va aquí si me parece que ahí va pero pero pues así las cosas como son y no se la podemos poner así que vayamos a posar a Jackie a ver que podemos si a ver que podemos solamente te puedo recomendar algo cómprala no dejes pasar a esta Jackie y mira que te lo dice alguien que no disfrutó la serie de Acolyte pero el personaje o mejor dicho es que güey está hermosa te iba a decir el personaje la interpretación que le dio Daphne King a Jackie simplemente fue magistral y yo creo que lograron acertar muy bien el likeness es decir el parecido de Daphne con Jackie porque no necesariamente es decir la puedes poner desde el ángulo que tú quieras y tienes al personaje tienes a Daphne o sea y no necesitas tampoco ponerla en poses exageradas para que luzca la figura y algo que ahorita estoy percatando con la luz es de que el sable la hoja de luz es como que refleja muy bien refleja muy bien la luz y parece que tiene este pues que está realmente encendido no ustedes me entienden y si es una figura que no puedes dejar pasar y miren yo soy lo dice alguien que no le gustó la serie que fue un despropósito pero pues ya ya mucha gente habló de eso así que señores si este video les gustó o mejor dicho si la figura les gustó dejen ese like donde van los likes que hermoso está güey o sea me puedo quedar aquí mil horas viendo en comentario hermano pon cualquier cosa que se te venga a la mente felices compras larga vida al imperio y hasta la próxima